Aquella gente, porque empieza a correrse la voz, empieza a desesperarse porque quiere acceder a esa ayuda. Por ahora hay un centro, ya te digo, un gazebo que está entregando bolsones de alimentos no perecederos. Por lo que vimos en la bolsa había un aceite, harina, fideos, había varias cuestiones, agua por supuesto. A ver, hola. Estaba describiendo justo el bolsón y me interesa saber qué tiene. ¿Vos estás? ¿Qué están adentro en el barrio? Bueno, allá quedaron mis hijas. Soy María Domínguez, barrio 9 de Abril. Bueno, yo he perdido todo, todo. Y allá quedaron mis hijas, que es Claudia Anabel Romero. ¿Cómo te viniste hasta acá? ¿Te viniste en uno de los camiones? Me sacaron el bote y fue el camión hasta acá. Te veo mojada. Bueno, ahora pudiste cambiarte. Sí, pero me duele ya el pecho. ¿Cuántos años tenés? 66 años. ¿Cuánto hace que vivís acá? 20 años. ¿En los 20 años qué podrías contar de los padecimientos de inundación? Bueno, qué te voy a decir. Prometieron tantas cosas y no se cumplió. Eso que falta. Quiero ver tu bolsa, si me permitís. No quiero que se moje porque esto sería un problema. Ay. A ver, está pesada. ¿Cómo vas a volverte con este bolsón? Porque yo no tenía acá en la casa de mi hija. Ah. Allá quedaron mis hijas, la otra. Y una tiene el nene, que es milagro. Sí. Está con el... con Arón. ¿Chicos chiquitos? En el infierno, sí. Sí. A ver. Este es el bolsón que están entregando. Vení, vamos a apoyarnos acá. A ver. Tenemos una yerba, tenemos una harina, leche en polvo, ¿no? Sí. Arroz. Un paquetito de cada cosa. O sea, dos cajitas de tomate, una polenta y un azúcar y un aceite. Esto es lo que hay. ¿Y qué más? Dos aguas. Dos aguas. Mientras atás eso, yo les voy a contar también un poco más. Eso se da como a la vuelta. Entonces haces una especie de recorrido. Tenés la bolsa con esos alimentos, tenés... Son diez productos más o menos que... Aparte las dos botellas de agua, la falta de la espiral, las velas, porque no hay luz. Mucho mosquito, me decían. Sí. Y aparte no hay luz tampoco. Y las chicas quedan sin cargar los celulares, el teléfono, así que... Gracias. Vamos a seguir recorriendo porque les quiero seguir mostrando. Bueno, a esto que yo les contaba, de todo lo que tiene que ver con municipalidad, también se ha sumado policía federal y gendarmería. Claro, son fuerzas nacionales. Ahí tienen necesariamente que coordinar con la defensa civil que tiene coordinado todo el operativo para que realmente sea de ayuda ese extra que va llegando. Pero también te cuentan algo por lo bajo y es el alerta, el alerta por la tormenta, porque saben que llueven dos gotas y se llena de agua, porque saben que después de llover es cuando empieza a caer toda el agua de los municipios de los alrededores. Se dio el viernes, el alerta el viernes. Hoy llega la ayuda, tanto de provincia como de nación, en el cuarto día. Hasta acá llegamos con la información. Luego el resto no podemos desconocer que estamos a tan poquitos días y empieza a cruzarse la información con la política. Gracias.